La Secretaría de la Defensa Nacional convoca a las ciudadanas mexicanas con deseos de superación a causar alta en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para formar parte del personal perteneciente a la Base Aérea Militar Nº 8 con sede en la Ciudad de Mérida con los siguientes requisitos Ser mexicana por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, ser soltera y no vivir en concubinato, tener 18 años cumplidos y no mayor a 29 años 11 meses, estar sana y apta clínicamente y psicológicamente para el servicio de armas, lo que se acreditará mediante el certificado médico expedido por el escalón sanitario correspondiente, estatura mínima de 1.60 metros, disponer de los siguientes documentos originales Credencial de lector, clave única de registro de población, comprobante de domicilio, contar con certificados de estudios, nivel mínimo, bachillerato, acta de nacimiento con vigencia no mayor a 3 meses de haber sido expedida, contar con constancia de antecedentes no penales, traer solicitud de empleo con fotografía Los beneficios son sueldo base, servicio médico integral, fuente de trabajo, seguro de vida, vestuario y equipo, vacaciones y prestaciones diversas La recepción de solicitudes es a partir del 3 al 31 de enero del 2018 Para mayores informes, las interesadas deben acudir de 8 a 13 horas, de lunes a viernes y sábados de 8 a 30 a 10 a 30 horas a las instalaciones de la base aérea militar número 8, ubicada en la calle 66 Sur, final Colonia Castilla Cámara en el concepto que existen 20 vacantes para cubrir diferentes áreas Notivisión 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 Notivisión